Bueno, y Luciana Sarazar hizo su descargo el otro día con este tema de que quiere llevar a la justicia, que todos nos demos cuenta que el redrado es no sé qué. No lo sabemos. Tengo pruebas, tengo pruebas. ¿Prubas de qué? No sabemos. Es un mete cuernos. Mentira, es un mentiroso. ¿Y qué hacemos? Perdón, si cada uno... Si cada cuerno va a la justicia, chicos... Estaríamos yendo todos a los juzgados. Dirían más juzgados, soledad. No, pero no solo por cuernos, sino por mentir, por crear falsas expectativas. ¿Por meter los cuernos uno también? Más todavía, entonces. Pero eso es como autoincriminarse. Casi decir, hola, metí los cuernos. No, por eso. Bueno, no hay que mutirar todavía. Yo les digo una cosa. No me queda claro, y lo digo, si nos dan también a Luciana, no me queda claro cuál es la denuncia que hace. No, a mí tampoco. No me queda claro qué es lo que... De las pruebas que tiene para comprobar qué. Supuestamente la psicopatea y todo el tiempo la expone públicamente a que está con ella. Y entonces ella, cuando sale y lo blanquea, va y sale con otro. ¿Y qué hacemos? Lo quiere desenmascarar, pero a nadie le interesa. No, nos interesa. Bueno, poco sí, porque no nos afecta. A eso, no nos afecta. Luciana, lo tocamos acá el tema porque es una persona pública, pero mañana me encuentro con Redrado y no le digo. No, no es la mano. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? No, no, no es que lo vamos a odiar todos. Es un problema de la pareja ya. Claro. No es que lo vamos a ir por la calle y vamos a pedrear, porque si no le mentís a Luciana, le tiramos con piedra. Nadie, pero te va desgastando la imagen. Estamos analizando la novela. Pero si todavía no la desgastó hace 10 años. No le interesa más la imagen a ella que a él. Sí, sí. Para mí. Porque somos machirulos. No, porque no. Porque ella lo expone a él, pero él no la expuso a ella. Porque la violencia psicológica también existe, chicos. Pero imagínate que fuese al revés. ¿Qué? Que él pone todo eso de Luciana y Luciana no responde. ¿Qué dirías? No tengo ni idea porque no sucedió. Pero imagínate lo mismo. Te voy a tener imaginación. Imagínate lo mismo. Bueno, ponle la nota de Franchín y te contesto después. Bueno, dale, dale. Pongo mucha imaginación. Franchín no le cree a Luis Salazar. Mirá. A quien le tenía que llegar el mensaje le llegó. ¿Ah, sí? Claro. Así que... Porque todos los portales decían, bueno, la reacción de Analia Franchín frente al descargo de Luciana Salazar explicando todo esto de Redrado, que no era culta, que en realidad que estaba todo bien, pero que fue engañada. Hace muchos años que venimos escuchando que él es una basura, que juega con la gente y todo. Entonces, la verdad es... El consejo es que no vuelva más, ¿no? Es como muy raro. ¿Te sorprendió todo esto que pasó ahora, que el viaje a Miami en su momento...? No, no me sorprende nunca nada. No, no me sorprende nada de esta historia. Para nada. No, cero. ¿Crees que Luciana está muy enamorada, que hay una relación un poco tóxica? No, yo creo que el amor no es así. Por lo menos yo el amor no lo vivo así, pero bueno, no sé. ¿Y Redrado? Yo no podría amar a alguien que, no sé, que juega conmigo, con mi hija. ¿Y el papel de Redrado cómo lo ves? Porque algunos dicen Redrado siempre callado, pero parece que le gusta que se genere esta cosa de Lulú Sanguinetti, y de Luciana Salazar, de la otra persona que ahora aparentemente aparecería y demás. Es como el economista con Suarén, ¿no? Podría ser una buena novela turca, el economista y Suarén. Pero lo ves a él como haciéndose un sonso o el tonto, o no pudiendo controlar la situación. Y él claramente colabora con toda esta situación, ¿no? Porque si no, no sé, no volvés ni a escribir, ni a llamar, ni a nada. Pero bueno, como dicen que hay tantas cosas detrás, de contrato, amenazas, videos... ¿Tú crees que puede dar un contrato de 13.000 dólares en una relación así? Chicos, me tengo que irme a estar esperando el auto. ¡Ese silencio abrumador! ¿Qué pasa? ¡Se me va el auto, no, señor! ¿Qué quiere decir el silencio? ¿Me miraste así? El silencio. El silencio. ¿Vos escuchaste alguna vez, así te llega a tus informantes, que tenés buena data siempre, que es verdad ese contrato que puede haber? No sé, yo tengo la misma fuente de siempre, que es la misma, que me dijo en su momento que Luciana estaba esperando un bebé y ella me lo negó a rajatabla y efectivamente estaba esperando un bebé. Bueno, esa misma persona me dice que hay un acuerdo económico. Sí, cuando se le preguntó a Luciana, no lo negó categóricamente, sino qué locura lo que están diciendo. No lo negó, nadie lo negó hasta ahora. Es una falta de respeto. ¿Te tendría que mandar una carta de documento a vos? A mí no, pero tengo buena onda con Lu, pero bueno, sabemos diferenciar las cosas. Pero ya que todo le molesta con lo que le hace quedar mal a ella, porque si el contrato no existiera, le haría quedar mal a ella. No, está claro que eso que dijo ella, que dijo Majo, está correcto, correctísimo, porque si no, Luciana lo primero que hace es salir a él. Sí, no, incluso me lo hubiera dicho a mí. Además se estaba hablando con vos en el momento que lo contaste. Incluso me lo hubiera dicho a mí, supongo, Majo, Che. Por eso, por eso, no, no, es verdad eso. Y nadie lo niega, además. Nadie lo niega. Sobre todo Luciana tiene que negar y no lo negó. Lo que pasa es que Redrado ni niega ni afirma nada. Redrado no habla, o sea, él no va a salir a negarlo ni a afirmarlo tampoco. Franchina escribió un tuit, mientras estaba hablando de Luciana Salazar el otro día en la tele, y puso que enferma está. Ellas eran amigas, y un día Franchín creo que la criticó en tele. Ah, tenés razón. Y Luciana ahí salió con todo contra ella, y diciéndole medio como que eran familia, porque como el marido de Franchín era el hermano del novio de Julieta Ortega, y ella es la prima de Julieta Ortega. No sé cómo te aprendiste su memoria. Y bueno, pues sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a que de nuevo no te sale, a que de nuevo no te sale, ¿cómo es? El marido de Franchín es el hermano del que era el novio de Julieta Ortega, y ella es la prima de Julieta Ortega, Luciana. No se me perdí. Luciana es la prima de Julieta Ortega. Sí. Julieta Ortega está de novia con uno que es el hermano del marido de Franchín. Pero eso no es ser familia. Ella dijo... Es que dos conocidos salieron un poco. Igual que lo ves, ¿no? No es que ni lo ves nunca. Entonces le tiró por la cabeza eso. Luciana se enojó muchísimo. Y Franchín, que en realidad el comentario que había hecho no era tan mala onda, me ha sido tan mala onda, se enojó mucho más. Entonces a partir de ahí, Franchín está siempre en contra de Luciana. Pero eso también es lo que tiene que entender Luciana. Cuando vos exponés, porque ella sabe que es una figura pública, de hecho lo dice, soy una figura pública, por eso tuiteo lo que tengo que tuitear, porque soy una figura pública. Está bien. Cuando vos sos una figura pública de la talla de Luciana Salazar, tenés que bancarte que después las críticas sean adversas. De este programa, de de otro. No, bueno, pero... Otro le va a decir la verdad, te banco. Otro le va a decir la verdad que para mí está mal lo que estás haciendo, porque son las reglas que no sé quién has escribió, pero son las reglas de este medio. Yo creo que ella está habilitando que todos opine. No, en el momento que ella expone eso, habilita a todos a que opinen lo que quieran. Yo creo que en el momento igual, a veces, cuando descubre eso que lo enoja tanto de Martín Redrado, se enoja tanto que le da en el lugar donde más le duele a él y lo empieza a escenar chat públicamente. Pero la única que se perjudica es ella, porque a mí me parece que mostrar un chat privado con el hijo de tu expareja de hace muchos años, que habla mal del propio padre, o sea, dejando expuesto un problema, un supuesto problema entre padre e hijo que ni siquiera te toca a vos. Me parece que hay cosas que de verdad se va al pasto. Entonces, cuando ella se enoja tanto, la que termina quedando mal es ella. Claro. Más allá de lo que ella diga que él hizo, como él no dice nada... No lo beneficia. Que no quiere decir que él no de verdad le haya histeriqueado, le haya enloquecido. No lo hace todo. Pero viste cuando vos querés pelear con él y no te pelea, no te pelea, y te diga, ay, qué loca que estás, qué loca que estás. No, por eso también en un punto me da un poco de pena ella, porque es cierto que no está bien, porque ¿quién hace esas cosas? Si vos, un tipo, te mientes, qué sé yo, bueno, sufrís, qué sé yo, tomás helado toda la noche, Sí, te enojas, lo cuteás. Sí, pero no hagas así con una amiga. Bueno, así crees que... Sí, se toman. No, así, así como... Así, estás tomando un cucurucho. Sí, no hagas tomar helado de volumen. Sí, no, sabiendo como soy solo helado. Sí, no importa, pero es que como la gente a lo mejor está yendo sin volumen. Claro, están en un bar y la están viendo cerca y hacen todas las señas. Mira la gordita, dicen, ay, mírala. Majo también le enseña cómo ponerse el otro stop con Lona Paula y le hace una seña, ¿viste? Se puede hacer cómo ponerse el otro stop. Pero no haces todo esto, uno sufre mucho quizás, pero medio en silencio, qué sé yo, salvo que trascienda y haya un delito y vos lo tengas que denunciar o qué sé yo. No, pero además es lo que decía vos, José. Esto de ir tres años para atrás, haber guardado todo, es ya tener pensado... Cinco. Es ya tener pensado que en un futuro le vas a querer hacer daño. No, y otra cosa. Así como ella critica a Tomás Redrado, el hijo de Martín, porque se mete en la pareja, cosa que también está mal, ella no tendría que exponer la interna que hay entre padre e hijo porque ella tampoco tendría que meterse. Claro, no, por eso, pero no sé, yo siento como que hay algo que le pasó, que la llevó a todo esto tan extremo. Qué sé yo, me da pena, te juro, en un punto me da pena. Sí, además yo creo que no puede parar. Se enoja tanto y ve que él sigue callado con su novia nueva, que ella no puede parar. Entonces, quiero mostrar que lo vi y quiero mostrar que el hijo también lo odiaba y quiero mostrar, o sea... Sí, sí, quiero mostrar que no soy yo, todo el mundo y tenemos testigos y tengo cosas y tengo grabado. Pero en algún punto esto le debe funcionar a ella. Porque después vuelve con el tipo, el tipo vuelve con ella, vuelve a tuitear y se vuelven a pelear. Esa pregunta quería ser rápido por sí o por no. Para ustedes, ¿vuelve Luciana con Martín Redrado? Sí, sí. Sí, sí, claro. Para mí también, ¿eh? Para mí vuelve con Martín Redrado. Graben esto. Vuelve con Martín Redrado. Vuelve, vuelve. Vuelve a viajar. Para, con respecto a lo del juicio, lo que vas a decir, es verdad, el que le hace el juicio, lo que dijo Burlando, es que el que le hace el juicio es redrado a Luciana porque ella lo está difamando. Por hostigamiento. Por hostigamiento, porque lo trató de lacra. Entonces, lo que ella dice es, tengo todo para mostrar a la justicia que lo que digo es cierto, que no estoy inventando. No importa, pero lo estás poniendo. Pero, por ejemplo, aunque Redrado... Lo que lo denuncia es redrado a Luciana. Lo denuncia con la de Maradona. Ventura, te voy a decir, lo que yo digo es cierto. Sí, pero te estás todos los días diciendo esto. No importa. Lo que quiere decir Luciana es que va a justificar el por qué hace lo que hace. El que denuncia a Luciana es redrado. Sí, pero hay que justificación. Porque ella todo el tiempo está diciendo algo. Y ella va a ir y va a decir, sí, pero es verdad, él me dijo, te amo, te amo, te amo, veamos, no me caso con vos y después se fue. Y la justicia, ¿qué va a decir? Nada. Bueno, che, qué pena, búscate otro. ¿Por qué? Claro, sí, por eso. Pero bueno, tenemos ahí un informe. Luciana Salazar, ¿la más perjudicada por los escándalos con Redrado? Yo creo que sí. Ya la respondí. Dicen que los hijos de él no la aceptan y que Martín prefiere mantener una buena relación con ellos antes que seguir con Luciana. Pero una mentira oculta durante años por Redrado sobre su negativa de ser padre nuevamente sería el motivo por el que Luli habría decidido terminar la relación. A los que están en Brasil les aviso que por unas tribunas de la arena anda un maltratador. Si lo descubren, insúltenlo de mi parte. Cada uno procesa el dolor como puede. ¿Me llamó maltratador? Bueno, no sé de qué está hablando. Si estamos separados, será por cuenta de ella, no de mi parte. ¿Cuándo le vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad, Martín Redrado? Yo voy con la verdad siempre. Yo le espero que él pueda contar a los suyos y a la sociedad porque muchas cosas que tuve y tengo que bancar injustamente se entenderían. A todos los míos que me están preguntando, yo no lo voy a contar porque di mi palabra. Yo le espero que nazca de él, como ya se lo pedí anteriormente sin éxito, porque me está afectando mucho a mí en lo personal a días de ser mamá. Solo por eso quiero estar bien. Yo cuando salto y hago algo así es porque sentí una estaca en el corazón, nada más. ¿Qué siento, por Dios? ¿Qué es? ¿Qué se miró por el cielo? ¿Qué es lo que puedo ver? Mira, ¿qué es eso? ¿Por qué estoy detentando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo viste esto, por eso. Es una notería. Encontraste efectivamente el vaso con tu nombre escrito. Sí, pero aparte estaba totalmente visible, o sea, a cualquiera que abría el freezer veía eso, o sea, no sé si los empleados en la casa de ellos, o sea, todo el mundo debería saber. Las empleadas lo ven también. Claro. La cuestión es que yo me pongo mal, me pongo a llorar, a llorar mal, y él se puso pálido, me decía que no era nada, me lo juraba por Dios que no había sido, que no había sido, que yo le dije, no, me podés hacer esas cosas oscuras, yo tengo una hija, a mí esas cosas no me gustan. Te encontrás este vaso con tu nombre congelado dentro del freezer. Con mi fecha de nacimiento. Con tu fecha de nacimiento. Con mi fecha de congelar, y yo, ¿qué es eso? Quería ver, quería ver bien quién era. Y me decía, no, no, no lo pides, y yo, mira, Martín, yo sé que tus hijos no fueron, porque tus hijos, yo muchas veces hablo con los hijos de él, y me contaron que esas cosas no las hacen. Martín ahí me dice, mira, Luli, la verdad que lo hago porque no te puedo sacar de mi cabeza, porque es una forma de ver si te podía sacar de mi cabeza. Bueno, ahí me empezó a sensibilizar, ¿no? Porque a nadie que se confesó, me empezó a decir que siga teniendo sentimientos conmigo, que no me podía olvidar, que no sabía cómo sacarme de su cabeza. La verdad es que, bueno, me sentí sola en un momento de mi vida muy importante, donde tenía que tomar una decisión, la más importante de mi vida. Forma parte de la historia de mi hija, y se lo voy a tener que contar a ella en algún momento. Pero me vi en una situación donde pensé que iba a ser de otra forma, y de repente me encontré sola en el mundo, teniendo que tomar una decisión que para mí era trascendental. Tal vez uno de los días más importantes de mi vida, pero bueno, tuve que tomar esa decisión sola. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Bueno, ¿vieron, no, que uno de los tweets pone, si lo ven, lo insultan? Es que está buscando que lo odiemos arreglado. Pero por eso ahí toma sentido la denuncia por hostigamiento por parte de él. Él no está haciendo ningún delito, se puede portar mejor o peor. Internamente podemos analizar y decir, seguramente la enloquece, saca lo peor de ella. Pero uno no puede salir a los medios, a salir e insultar a una persona, a mostrar chats privados con su hijo, cosas que habló con su propio hijo. Podés hacerlo, pero tenés esta represalia. Claro, sí. Bueno, claro. La tenés.